Y llegó la Fania, papi Impresionante, Omar Rojas Suave, suavecito Fania, 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 Fania Y el famoso Siguen Reque Paz, Siguen Reque Paz Esta noche Le damos la bienvenida A los chamacos de la Fania Chicos manos, chicos manos Chicos manos Porque los grandes Van a con las varias Y llegó esta Fania Impresionante, Omar Y el abrazo Para mi hermosa Chinita Bienvenida Mariano 27 Inicia Que no me ganan en cuanto Mariano 97 Sabor Los amargos Alexis y Diva El famoso Marmoto El famoso Puma El mercado La Unión Siempre Fania Saborso Para todos mis amados Huesos de la Deme El famoso bolillo y el calor Para los arrochis Para el amados Para el amados Para los arrochis y guadañas Y toda la guansomanía El famoso Chicarga ¡Ciapra! ¡Ciapra! ¡Cargucito Ramos! ¡Ciapra! ¡Eni Rey! ¡Los ricos tengo su canasta! ¡La Jema Loli! ¡Y Villa! ¡El famoso Pini! ¡Dobre ese! ¡Dobre ese! ¡Y San! ¡Ciapra! ¡Y con mi compañero Holtz! ¡Siempre es barria! ¡Sabrazo! ¡Y hermanos de ellos papis de Naciones! ¡Para Cachis y los Cielos Benito Bodoque! ¡Y la hermosa Betty! ¡Dinación Mejero! ¡Pámonos famosos! ¡Chicos buenos! ¡Chicos buenos! ¡Ca de Mir! ¡Lenamos dos lados! ¡Y mi chamaco! ¡Chicos malos! ¡Chicos malos! ¡Chicos malos! ¡Ca de Mir! ¡Para Cachis Caballero! ¡Hinarró Prime! ¡Ona y Dos! ¡Y Villa! ¡Nada Adэт uniforms! Zabrazo… por el famoso Chimo Bito... ...su princesa Yarivsa... ...ios que me duele los verdugos Baj! ¡Por el famoso avellos panchitos! ¡El pequeño pollito! ¡Nada Adэт сбra! ¡Siempre, Ciampra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!